Ante todo agradecer señor alcalde, señor gobernador, por cumplir a los maestros, a las familias de los educadores del departamento de Arauca con este compromiso que enfoca el bienestar de cada uno de ellos. Esperamos nosotros que los maestros también aprovechen esta oportunidad para integrarse, para compartir, para compartir con el pueblo de Craonorte y ante todo para conocer su cultura, su gastronomía, sus costumbres. De esta manera la Secretaría de Educación Departamental, a través del INDER, a través de este esfuerzo que se hace también, estamos cumpliéndole a los maestros y esperamos nosotros que la próxima Olimpiada en el año 2025 sea tan exitosa como lo está haciendo hoy en el municipio de Craonorte. Este es un evento muy importante que tiene nuestro municipio, se den más de mil personas acá en nuestro municipio, me siento contento, me siento orgulloso porque se retira la economía, acá de verdad que sí. Y aquí estamos para atenderlo, gobernador, con los brazos abiertos. Estamos en la Casa Grande de Llanero, este es un municipio muy cruyoso, uno de los municipios más cruyos que tiene el departamento de Arauca es Craonorte y a nivel de Colombia es el municipio más cruyoso. Lo recibe con las puertas abiertas a todo el que llega, el club es una persona muy humilde, muy sencillo y aquí se le da la mano al que llega, gobernador. Muchísimas gracias por venir por acá, las puertas de Craonorte están abiertas para cuando usted quiera venir acá a contar de la campesana a meditar, aquí está Craonorte, lo espera. Bueno, saludo especial esta mañana desde el municipio más criollo del departamento, la Casa Grande de Llanero, aquí con el alcalde, felices, compartiendo de esa gran jornada con todo nuestro equipo de trabajo, el gerente del INDER, el secretario de Educación Departamental, nuestro gerente de IDEAR, acompañando esta gran jornada de la decimosexta versión de los Juegos Deportivos del Magisterio. Más de mil profesores aquí en el municipio de Craonorte, vinculados a cada una de las jornadas, 12 disciplinas en las que se están definiendo en cada una de las modalidades quiénes son los ganadores. Durante la jornada, este fin de semana, el municipio de Craonorte entonces se llena de alegría de la visita de más de mil maestros que además de venir y conocer esta región tan diversa y tan rica, así mismo tienen la oportunidad de compartir de un ambiente diferente que al mismo tiempo les da la posibilidad de generar ingresos a las familias aquí de Craonorte, de activar la economía.